Hola que tal, te saluda Edoric DJ y si estás pensando en realizar una fiesta o evento social acá te presento esta bonita opción para poder hacerlo realidad en esta oportunidad Edoric DJ te presenta Eventos Ilusiones Primero que nada te mostramos donde está ubicado este local de Eventos Ilusiones se encuentra sobre el Boulevard Merliot que es este que están viendo acá que va a dar allá al fondo en el redondel del platillo de Ciudad Merliot frente a Galvaniza sobre la calle L7 en la segunda planta de este edificio se encuentra el local de Eventos Ilusiones en Urbanización Jardines de Cuscatlán en Ciudad Merliot se encuentra este bonito local de Eventos Ilusiones con paquete de todo incluido vamos a pasar adelante para mostrarles como es en su interior este local de Eventos Ilusiones este local tiene una capacidad máxima hasta para 80 personas miren que chivo tiene espejos en toda el área del local bastante amplio como ustedes pueden ver y en esta parte de acá una área grande de ventanas para que pueda entrar el aire a todo lo que es el local miren así que para ti que estás buscando un local o salón para tu evento Edoric DJ te presenta este salón de Eventos Ilusiones una empresa con más de 15 años de experiencia en organizar eventos de todo tipo y en esta parte al fondo del salón se encuentran los baños para damas y caballeros Eventos Ilusiones te ofrece sus servicios de todo incluido es decir por tu paquete te incluye las sillas, las mesas, los manteles, los forros tips por mesa, la comida, la bebida, los meseros, la disco el DJ, karaoke para tus eventos, paquetes de bebida ilimitada cristalería, grupo musical y un plus muy interesante te incluye también coreografía para el pals y muchas otras cosas más Eventos Ilusiones una empresa con más de 15 años de experiencia en organizar eventos de todo tipo Edoric DJ te presenta este local una bonita opción para tu fiesta o evento social les dejamos esta imagen donde ustedes pueden ver el paquete básico especial que te incluye tu banquete, la cristalería, el mobiliario, el personal de servicio la disco móvil, el dip variado por mesa y los tres tipos de menú a escoger junto con el infantil teniendo muy en cuenta de que incluye la coreografía o vals de baile moderno no hay límite de tiempo no se cobra horas extra por el uso del local ni tampoco lo que es el descorche Eventos Ilusiones una empresa con más de 15 años de experiencia en la organización de todo tipo de eventos ahí les dejamos el detalle también del plus que ellos incluyen el baile de coreografía para el vals les dejo por acá el número de contacto de eventos ilusiones para más detalles e información acerca de los paquetes del todo incluido la forma de pago y las distintas opciones que ellos ofrecen en su servicio que se ajusta a tu necesidad y presupuesto y en lo que se refiere al estacionamiento de tu vehículo en la parte baja del local puedes dejar estacionado tu carro el día de tu evento y si no en las carreteras aledañas a la calle L7 estamos con todo ahí les dejo esta bonita opción para ti que andas buscando un local para tu fiesta o evento social Edric DJ te presentó Eventos Ilusiones una empresa con más de 15 años de experiencia en organización de todo tipo de eventos Limónica de строitos Serbia